Se mandan a hacer con fabricantes de cartas de Aliexpress. Hay muchos vendedores. ¿Vale? Nos lo ha hecho aquí el señor Inline Master, ¿vale? Que está ahí poniendo su texto, ¿vale? Está ahí escribiendo. Él me hizo este detalle. Detallazo espectacular, ¿vale? Mi carta de Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué? Para el día de mañana poder imprimir cartas, ¿vale? Y si voy a un evento o lo que sea, me reconocéis, os regalo una, ¿vale? Y para el día de mañana, si es posible, porque eso me tengo que informar bien y todo eso, intentar poder enviar a un que otro, si hago sorteos y todo eso, poder enviar esas cartas a que le toque de Latam, enviarla para allá, ¿vale? Y esa es la idea que tengo por el tema de tener algo, un detalle mío, tío, y poder tener algo único, ¿no? Y eso lo tenía pensado desde hace ya un tiempo, tío. O se desbloquea Ultra Grid, metiendo 500 monedas en la máquina de Grid. Vale, esa es la idea que tengo hecha, ¿vale? Así que eso, tío, conforme... Y lo sorteo lo hago todo en directo, ¿vale? Todo lo que está ahí en YouTube, ¿vale? Estarse pendiente porque... No es ahora, ¿vale? Eso es un futuro que tengo planeado hacer, ¿vale? Porque no sé... Para mirar en qué forma la puedo enviar, que sea seguro, ¿vale? Yo creo en un guati chiquito. Un guati chiquito, ubu. Dios, qué pasada, tú. Es que lo que son... Lo que saben estas cosas, tío, es... Desproporcionado, tío. Desproporcionado. Lo que saben hace todos estos detalles y... La paciencia que tenéis es increíble, tú. Mierda, ¿entonces no se ha escuchado? No se ha escuchado. ¡Y yo, qué guapo! Joder, esa escena no tenía ni sonido, tío. More option, ¿vale? No, pero se vio. Lo sé, lo sé. Uy, triple shot, vámonos. Pero eso, tío. Eso lo tenía en mente de hace ya muchísimo tiempo, tío. De poder dar un pequeño detalle mío. De que por lo menos sea en carta, ¿vale? Lo existen de abajo. ¡Hostia, espérate, es verdad! Que no lo... ¡Ahora! Que lo tenía minimizado, tío. Joder, se me olvidan las cosas. Nada, el link master, gracias, tío. De verdad, hombre. Yo te quería solamente cambiarle un par... Un par de detalles porque el diseño de la otra también... Me gusta, ¿no? Pero bueno, joder, que tampoco hacía falta que... Pero bueno, joder, ha estado guapo, ¿eh? No, no, Pepe. No te preocupes. Yo quiero... Yo quiero aquí al lado de mi tierra, por lo menos, ¿no? Y ya está. Que no te preocupes, tío. Gracias. Yo prefiero ir a una fábrica e ir yo, ¿no? Porque quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo currado, ¿vale? Porque sé que este tipo de sitio... Tiene que imprimir un mínimo de cartas, ¿no? Y quiero saber eso, tío. Cuántos mínimos hay que imprimir y esas cosas. Y a ver, si imprimo 50, ¿vale? Imprimo 50 de estas cartas y ya nada. Ya, a lo mejor, si salgo a la calle... Ya tengo que ir con unas cuantas cartas. A lo mejor, ¿no? Te imaginas que me reconozca alguien. Pero no, hombre. Eso realmente es por eventos y esas cosas, ¿no? Si voy a un evento... Y eso, tío, pues... Quien me reconozca se lleva esa carta, tío. Y la reversa y limmaste. Ya, ya, le metiste un rework. Y la reversa es la misma que... Hostia, la reversa es la que tú hiciste. ¿Te acuerdas que era como un rollo azul? ¡Ojo, Maisy! Gracias por esa sub, tío. El time te guati. Ahí está. Muchísimas gracias, tío. Que... Que iba a decir... La reversa, la que tú hiciste que era azul. Y que en medio tenía como un pequeño infinito. Esa está bien ya. Esa está bien ya porque está guay. Porque es... Es normal de nosotros, ¿no? Así que, tío. Perfecto. Te veo en el Salón Manga de Jerez. No, hombre. En el Salón Manga me han reconocido... ¿Cuánta gente me ha reconocido en el Salón Manga? Una, dos, tres, ¿no? Y ya está, ¿no? Lechukita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a aprovechar hoy y darle una pequeña actualización también. Ay, bueno. Joder. Tampoco hace falta, tío. Uf, es que Bastapers me... Me gusta realmente, tío. Decisión muy chunga ahí, ¿eh? Yo te vi en la Gamergy, pero me dio vergüenza... Ay, Dios mío. Ay, eso, eso sí que a mí... Tú sabes cómo soy, ¿no? Tú sabes cómo soy, ¿no? Yo soy de los más sociables... Sociables de lo que te podéis imaginar, Sandri. El caso que nos vea... Incluso... ¿Te quieres venir un ratito con nosotros? Pues te viene un ratito con nosotros, ¿sabes? Que no pasa nada. Estarte ahí un ratito con nosotros y hablamos y lo que sea, tío. Ah, más en el sentido de calidad. Vale, entiendo. Que tengo más confianza aquí. Vale, vale. No, no, tranquila que... Grande, guati. Grande, Maisy. Gracias, oye. ¿Ve? Es que eso... Eso es lo que a mí me... De que luego os arrepentís de luego no saludar, ¿no, tío? ¡Uy! ¿Vale? Soy tu fan. Yo también soy tu fan, tío. Y nada, chavales. De verdad, muchísima gracia, tío. Y... Que sois increíbles. Y yo eso. Imprimiré esas cartas y... ¿Cómo terminó la partida del Genesi? Espectacular. En todo lo harto, tío. Espectacular en todo lo harto, tío. Nos salió Godhead y... Sacre, tío. Además, voy en abril de nuevo también allí a Madrid. El caso es que se pueda quedar... Y todo eso para una comidita o dar un paseo... No lo decís, tío. Yo encantado, ¿eh? Que no me importa que... Coño, si queréis pasar un rato y yo conozco otro. Tenéis ahí el susurro de Twitch. O tenéis el privado de Twitter, tío. O el propio Discord, ¿vale? Y hablarme, tío. Que no pasa nada. ¿Vale? ¡Grande! ¡Cien vitazos! Sí, me ha reaccionado, hombre. Madrid queda a Leo, lo sé. Si me pilla bien, yo creo que no... Hombre, es que no pasa nada, tío. Es que no pasa nada. Voy a estar con el... Con otro streamer, ¿vale? Y ya está. Chavales, izquierda o derecha. Os lo dejo a elegir a vosotros, ¿vale? Os lo dejo a elegir. Derecha, derecha, izquierda. A ver, dos derechas. Tres izquierdas. Tres de derecha. Cuidado, que vamos tres, tres. Cuatro, tres. Cinco. Seis. Ya está. Derecha. No está mal. No está mal. Venga. Venga. Tiene pinta hasta aquí, ¿no? No. No tengo... No tengo ese mod y ni me apetece pillarlo. Me puede dar coraje. Uh. Restock, tío. En abril, más o menos, iré a Madrid, chavales. Vale, Joker. Como no ha salido... ¿Vale? ¿Vale? Venga. Ahora, este. ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? Medio, izquierda, centro. Medio, medio. Medio. ¡Madre! Ya está, ya está. Decidió. Medio. Todo el mundo medio. ¿Oí yo? ¿Vale? ¿Es lo de diamante? Ya está, ya está. Decidió todo. Pero bueno, por lo menos con Joines, ¿sabes? El modo externo de Christian te parece... A ver, eso ayuda a los que acabáis de empezar. Eso no está nada mal. Pero en mi opinión, ¿vale? Yo lo digo en mi opinión. Prefiero no usar eso y prefiero descubrir lo que hace ese ítem por mí mismo, ¿vale? Por el tema de... De que así lo descubras por ti mismo todo lo que haces, ¿no? Porque así es como yo aprendí en versión Play, ¿sabes? En versión Play aprendí yo así, tío. Vale, los suelos luego. Un momentito. Porque siempre que veáis un ítem que a lo mejor hace esto y esto, va a una mierda. Pero luego, ¿vale? Pero luego, va a ir... A ver, ese ítem puede hacer muchísimas cosas haciendo silencio con otras, ¿no? Es eso, tío. Porque luego nunca vais a pillar ese ítem por cómo se describe ese ítem, ¿no? ¿Entendéis o no? Por eso, tío. Por eso así aprendí yo. De pillar el mismo ítem ropecientas veces hasta saber lo que hace realmente, ¿vale? Y una vez que ya lo pilla, pues... Ahí piensan qué tipo de silencio se puede hacer, ¿no? Joder, tío. Una mierda, díte que me están saliendo, tío. Bueno, me pillo esto. Aquí hemos venido a jugar ya. A la azarcalada. El otro es de molina. No. Es la mosca esta azul, tío. Distant attack o algo así, ¿vale? El distant attack. Es medio peligroso, sí, tío. Pero bueno. Si no me está saliendo daño, tío, ¿qué le hago? No, ¿era el forever alone o era el distant attack? Porque no me sé los nombres, tío. No. 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 Vale, un phd. Uff. Qué ran es esta, ¿eh? Phd, me lo llevo, ¿vale? Hay un drossy, ¿vale? Pero antes Prefiero llevarme Esto Está ayudando Cuidado Vale Tears Esto es importante Y pacto Pues ya está Vale Tenemos pacto garantizado Ya vale No está nada mal ¿Tienes inicia de bombas? No me acuerdo Creo que no Que yo sepa Vale Medio Dice ahí Marcelo Marcelo Si te quieres pasar Twitch Pásate tío Porque ahí estamos Más familia En el dicto Que estamos muy solos ¿Vale? Así que pásate Que estamos aquí Todo el mundo tío No No Es verdad Hidra Hidra me puso algo Mi novia Con externa Cien 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 Hora Y todavía se le olvidan Las cartas Claro Claro Es que es muy difícil Aprendérselo tío Muy difícil Aprendérselo tío La verdad Aquí se está Más calentito ¿No? No te gusta ni nada El cachondeo Y eso Ya vale Que empezamos El primer item Con un more option Cuidado Mena 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 Sí, lo voy a explotar Así no hace falta que yo lo explote Chavales, es que no vamos fuerte, ¿eh? No vamos apenas fuerte, tío Uff, qué peligro tiene esto, tío Que no te dije nada, ¿cómo me eché a reír con el clip de tu gata? Ah, hostia A mí me ha encantado el clip de mi gata, tío Coño, es que como mis animales están todo el día comiendo a mi madre y eso, ¿vale? O están aquí dormidos y no les quiero yo malestar Pues mira, mi gata esta vez se puso encima mía Y mira, aproveché Hombre, ¿sabes por qué se puso así, tío? Porque yo me duché, ¿vale? Y claro, al oler yo así limpio Mi gata se rechrega para yo oler a ella Tengo la imagen del personaje de la carta Sin todo lo que rodea O sea, así, el guati chiquito con la espada Y la carta sin letras ni nada Lo que tú quieras, Alien Master Ya has hecho todo lo suficiente ya, tío La verdad, todo el detalle que has hecho es impresionante, tío Y claro, ¿qué pasa, Luis? ¿Cómo estamos? ¡Ey! 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 Cuidado Que no sale nada En la sala del tesoro, tío Malo, Wari Ya no estoy en todo lugar Se me voy a dar las cosas después de comer, tío No, no, hombre Joder Se puede hablar aquí, tío Estoy mosqueado Venga Al carajo Chavales Que no tenemos daño, tío ¿Qué hago? Hola, Niki ¿Qué tal? No, no El juego se está casi ondeando Es que no tengo daño Tengo menos del daño base por el conjoin encima Espérate ¿Aquí? ¿Aquí? Ni erre, ni polla Ya no tengo sub Y what is increíble Todo mal, ¿eh? Todo mal, tío Es que no puede ser, macho Uy, eso me iba a explotar la cara Pues aquí me quedo Sí, sí Saltad Saltad todo lo que queráis Que me quedo yo aquí A ver si la tienda está por aquí cerca Por favor, que no me haga pasar No puedes La falta Nada, tío Sí, sí, sí Si es que no sale nada No sale nada, tío Pues nada Voy a tener que ir al otro lado de esto Porque es que no vamos fuerte Espérate Voy a ir ante el boss Para que me saca el pacto Venga, ya ¿Qué hago? Vaya dos Vale Algo de daño Gracias ¿Otra vez quieres salir la perra? ¿Otra vez? Venga ¿Otra vez? O sea, el familiar No, 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 no No, no Yo daño Hay que así forever Para el siguiente piso En verdad, ¿no? El chariot Vale, falta la tienda Es verdad Falta la tienda, tío Espérate Vale, por lo menos tenemos daño Que eso es importante Madre mía ¿Qué ran es esta, eh? Uy, qué ran es esta, tío Por ahora no nos han llamado, tío Estamos esperando todavía Los resultados de la analítica, tío Porque todavía tiene mi perra Para enganchar con los Ay, no, esa es la palabra, tío Con los sueros esto, tío Que no me sale Vale Espérate ¿Qué pasa esto, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué va, tío? Que no No puedo hacer mal De verdad Necesito un nishiquito, eh Ay, Dios mío Sí, sí Pero yo prefiero llevarme la moneda, tío Prefiero llevarme la moneda, ¿vale? Por el tema de Que tenemos A ver ¿Qué le pasa a la peana? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ole, el tiboy, eh Ahí enviando una rosa Grande Una rosita para otra rosita, eh Chavales, parece mentira Cómo estamos yendo Y estamos Estamos ya en el pie de mamá, eh Increíble, tío Vale Ojo, hay más daño Vámonos Qué tiempo tenemos Nada No Así son Casi todas Mierran What? Pues no Puedes hacer así Toda, ¿eh? Cago en todo, tío Mientras aquí Caja de póngor Vale Ahora luego me la llevo Más suerte No veo nada, eh Falta uno Vale Ya está, fuera Más velocidad Al carajo ¿Vale? Estoy, vamos Falta suerte Un poquito sí, eh Pillamos todo esto, ¿vale? Ahí está Madre mía, chavales Estoy Estoy entregado, eh Con lo que pueda pasar aquí, tío Y yo Y yo Guati Me acabo de sacar una pedazo run Con Teisa Y me puse a forzar el rey Y en una run Me voy a quitar Como cinco marcas de una Increíble Desproporcionado, tío Pues me voy a pillar esto Prefiero Atravesar cosas, ¿sabes? Es mejor, tío Increíble Casi me da eso Venga, va Vamos a pillar ¿Me das algo bueno, por favor? A ver Bueno es Pero no hay No hay holly Vale, ahora Es hora de pillar Cartas aquí, ¿vale? Qué barbaridad, tío ¿Por qué? ¿Por qué lo paso tan mal siempre, tío? De verdad Uy Vale Uy, a ver Vale Vale, nada Ay, gracias Gracias, por fin Por fin algo sirve de esto, tú De verdad Ya está Antes me pillo el death Voy a hacerme una sala Madre mía, ¿eh? ¿Qué run es esta, tío? Ahí está ¿Esto qué es? Medio small Tía, esta run Mira, incluso me gusta y todo, ¿eh? Os lo juro No vamos tan fuerte Pero no sé No sé si os pasa igual A mí me gusta y todo, ¿sabes? Qué barbaridad, tío Qué mal se pasa Os lo juro No sé si os vas a tocar No sé si os van a oír 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 Es lo juro En el tercer lugar Nada más Sí, 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 sí Vale Vale ¿Vale? ¿Vale? Vámonos ¡Uf! Ya, el explosivo Pues fíjate, desde que llevamos el explosivo No hemos tenido daño Hasta la capucha esta ¿Sabes? ¿Vale? Vamos Hola, Wati, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal, tío? Bienvenido al canal, compañero Y que estén todos los altos, tío A ver Pero creo que debería hacer una partida de calentamiento Antes de tuviera partida del día o algo parecido Para cuidar la racha Es que también Depende de cómo te pille el día O cómo te pillen las Las ran, ¿no, tío? Por el tema de que No depende 100% de ti, Gabriel ¿Sabes? No depende el 100% de ti Por desgracia, ¿no? Por ejemplo Yo podría llevar Jugando cuatro partidas Por ejemplo Y la siguiente La cago Porque no sale nada, ¿no? ¿Cómo va la vida? Muy bien ¡Yo! ¡Yiii! Gracias por el follow Ferrer Bienvenido al canal, tío Es que eso Es que no es por otra cosa, ¿eh? Es por el tema de Que no puede salir nada También, ¿no? Ya es que Porque estoy acostumbrado Gabriel ¿Sabes? Ya es por el tema De estar acostumbrado, tío Entonces, Wati ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Uy, qué bien me va a venir esto Puede ser O puede que no Pero sí Es una buena idea Lo del Gabriel También Para ir calentando Para ir hablando Y tal También Para que empiecen a venir Para que empiece a venir Nuestra gente también Pero bueno Lo tendré en cuenta Lo que pasa es que A la vez que No me acuerdo tampoco Porque ya empiezo así Pero vamos La verdad que sí, ¿eh? Podría hacer eso Un momento Hacemos esto así ¡Y albile! ¡Albile, compañero! Quédate A que termine Esta run Que te voy a enseñar Una cosa, ¿vale? Bueno Dos cosas Mejor Y ya hoy Hablo con Camacho Y le digo Más o menos La hora De ir para allá Me conectaré Mañana Algo más temprano Aquí Al directo ¿Vale? Y ya nos vemos En Cade Tío Si tú Si tú Se puede venir Claro ¿Alguien fuera? Me estoy pasando El Ultra Hard ¿Algún consejo? No te rindas Nunca Compañero Nada más Nunca te rindas Amigo Atame Vámonos Es como En elante Mañana Ya 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 Tú me envías Un mensaje ¿Vale? Nunca te rindas Compañero Es como Si tú En un día Lo intentas Ropecentas mil veces Y al día siguiente Te lo pasas A la primera ¿No? Entiendo Entiendo ¿No? Sí La La placenta Ocho placentas Lo voy a Lo voy a buscar Ahora salen ¿No? Las 200 Holic Tío Dios ¿Qué? Se refiere Al Ultra Hard Wattie Claro Que lo intente Una y otra vez Y que nunca se rinda Tío Que lo intente Que un día Lo intente Atropecentas mil veces Y que al día siguiente Se lo pasa A la primera ¿No? Hola Lagard ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso es a lo que A lo que yo me refería Tío Que preguntó Lo del Ultra Hard La placenta Genera Regenera vida Ah, vale La Claro Por eso Si me refiero A lo del Ultra Hard No lo No lo habré leído bien Perdona, chavales Joder Joder Esta gente Y de verdad Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos La placenta La placenta Sí La placenta Sí Regenera vida Tío Puedes enviarte El libro ¿Vale? El libro De las virtudes Estas No El libro De la Revelación ¿Vale? Que te genera vida Igualmente Cuidado Guati Me está tocando Forza Certificado Como tu racha Porque justo necesito De decidirte Para el Death God Y como es Súper fácil De encontrar Y yo A eso Métete en Métete en Gris ¿Vale? Normal Rómpelo Y ya está Tío A lo contaste Caín A mucho descuento Fíjate El El Y ya está Tío Vale Fuera Fuera Ahora sí Que reventamos Esa ¿Vale? Casi Tío Dios Dios O hazlo Como yo Como yo hago Píllate Haz mucha R Con Eden Tío No sé No sé cuántos Toques tienes ¿Vale? Pero haz mucha R Con Eden Tío ¿Vale? Esa es una buena Forma de Si tienes suerte Que te toque ¿Vale? Pero Espérate A ver Que no es El Platinum Go Tío ¿No? Lo de la receta Tío Lo de la receta Si, no, no sé lo que haya puesto. Si, si, si no, si no corresponde, pues nada. Yo ahí ya no sé qué decir. ¿Por qué? No, pero yo antes, cuando yo me saqué los otros archivos, cuando... nefearon eso, tu ponías la sim de esa misma página y si salía ahí tiene que tocar algo todavía te lo digo yo casi oye, escucha, al final no vea que rank es esta, eh, cuidado vale, está aquí el boss hijo de puta a mí no me hagas eso, sinvergüenza muy bien vale, voy a GG, ya vale vamos a buscar aquí vale lo que queremos encontrar, ¿no? porque últimamente no está saliendo a pena, tío uy, está aquí otra vez el boss break ya salió antes nada nada vamos a hacernos las alas y... y ya está vamos, Leo ¿has visto como es increíble, chavales? que nos hacemos una rank que era casi, casi perdida y luego perdemos y que íbamos rotos, tío eso es lo que me da coraje a mí, tío ¿sabes? ok ok vale uy qué bonito qué bonito el Spunbender, eh, chavales es precioso vale vale vale, pues vamos a buscar la super vale, aquí no está bueno, chavales, GG GG, no ha salido más nada al carado venga pillamos esto y ya está ¿cuántos dólares te han salido? pues me han salido unas cuantas veces, la verdad dale a like compartid el canal suscribirse y que estéis chavales